¡Things en brujo! ¡Te amaré por siempre! ¡Y me grita linda! ¡Things en la fiesta la tiene por bailar! El sudor de su cuerpo contagia Estoy cerca de ella, es un peligro Al ritmo de su baile suspiro ¡Things en la fiesta la tiene por bailar! El sudor de su cuerpo contagia Estoy cerca de ella, es un peligro Al ritmo de su baile suspiro ¡Venganme, risa! ¡Y eso dice! ¡Renocción, tina! ¡Cien, por ciento! Puedo negar que te amo con toda mi alma Puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negar que sin ti Mi corazón puede morir Por eso es que quiero tenerte muy cerca de mí No quiero que juegues conmigo con mis sentimientos Si no eres feliz a mi lado de ti yo me alejo No quiero hacerte sufrir Que me hagas daño conmigo 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 Barker Yo sigo conmigo con mis sentimientos Como algo que un día Fue parte de mí Ha pasado el tiempo sin pensar Sin quererte supe extrañar Aquellos momentos de pasión y de ternura Ha pasado el tiempo sin pensar Sin quererte supe extrañar Aquellos momentos de pasión y de ternura Pude amor echarte al olvido así Pero hoy yo quiero recordar Pude amor echarte al olvido así Pero hoy yo quiero recordar Solo yo quisiera verte Quisiera tenerte Solo para mí Siempre solo yo quisiera verte Quisiera tenerte Solo para mí Pude amor echarte al olvido así Pero hoy yo quiero recordar Pude amor echarte al olvido así Pero hoy yo quiero recordar Pude amor echarte al olvido así Pero hoy yo quiero recordar Solo para mí Pude amor echarte al olvido así